Deben de entender que si es como el fútbol, de repente hay jugadores que ya no corren igual, exceptuando a Cristiano Ronaldo, pero los demás no corren igual a una edad avanzada. Deben de darle chance a nuevos liderazgos y en todos los partidos hay. Yo reconozco en Gana, sobre todo, y PDC y PCN, en la elección municipal lo vimos, y en la de alcaldes para PDC y PCN, de diputados también sacaron ellos sus miembros, que tienen un espacio importante y hay que saber explotar. La ciudadanía quiere al presidente Bukele en un 85%, pero también la ciudadanía quisiera tener un segundo o tercer partido aliado siempre a este proyecto, no estamos hablando ni de arena ni del frente, partidos en que puedan confiar. ¿El señor Rovira ya no está? No, no, yo creo que él... No, no soy de la cúpula. Bueno, yo sí puedo hablar porque ya no se den ganas, no me van a hablar, Laurel. Él entregó a Nelson Guardado la presidencia hace más de tres años, entonces él ya no está. Él es el que te regañó. Gracias. Diputado, buenas tardes. Buenos días, Fabi. Quisiera conocer su opinión. ¿Hay comentarios o hay alguna voces que dicen que usted aspiraría a buscar una manera, ser magistrado del Tribunal Supremo Electoral para un próximo periodo? ¿Se nos confiere? ¿Usted tiene intenciones de eso? No, yo ya me han preguntado varios periodistas y yo lo que puedo decirles es que antes de venir de diputado estuve 16 años como director de logística del Tribunal Supremo Electoral y quizá por eso a algunas personas se les ha ocurrido y viene el cambio del tribunal, pero primero eso no depende mucho menos, depende de mí, ¿verdad? Lo que sí ya soy es un diputado independiente, no partidario, no quiero tener esa afiliación por lo menos desde que lo hice después de la elección del 4 de febrero y eso le compete a la Corte Suprema que nombra dos, si no cambia en la Constitución y a los tres primeros partidos políticos que sacaron en la elección presidencial, los tres primeros lugares. ¿Se habla de que no podría haber modificaciones a la ley para que ya no sean los partidos políticos y no se propongan sobre lo que hagan de la sociedad civil? ¿Sería usted de acuerdo con eso? No sé si de la sociedad civil, yo inclusive proponía que se cambiara el método para que los partidos políticos, por ejemplo, que quedó en segundo y tercer lugar con poquitos votos, tienen derecho de por hoy a magistrado, igual que que quedó en primer lugar con el 85% de los votos. Entonces yo creo que queda en manos de que analicen los que tienen la aritmética que es Nuevas Ideas, que analicen si le pueden dar, si le deben de dar magistrados a partidos políticos que sacaron una votación muy pequeña. Pero si no se cambia, así debe de ser a propuesta de los tres partidos políticos que me ha puesto acá. Diputado, me gustaría conocer su reacción. Esa mañana el ministro del Trabajo dijo al Consejo Personal que los diputados electos de Nuevas Ideas solo fueron electos por el apoyo que le brindó el presidente Nayib Bukele y que no se debe a su trabajo. Sí creo que es una combinación. Lo que sí tenemos que entender es que solo hay un actor principal en el país y aquí voy a incluir a todos los partidos, a Nuevas Ideas, a Gana, a Arena, a Nuevo Tiempo, todo. El único actor importante y el de peso es Nayib Bukele. Él en un sencillo anuncio dijo, quiero que marquen la N y consiguió 54 de 60. Eso habla de la popularidad de la fuerza del presidente Bukele. Y sí, pero en Nuevas Ideas ya hay diputados que se defienden por ellos solos. Los diputados, inclusive desde que entraron a la legislatura pasada, Ernesto Castro y Susi Calleja ya estaban en el gabinete y ahora pues son bastante vistos Alexia Rivas, Cristian Guevara. No quiero decir más, no, pero hay más, vea. Pero sí, definitivamente los 54 diputados de Nueva Ideas vienen por la fuerza del presidente. Lo reconocen inclusive ellos mismos cuando van a los programas. Gracias.